Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, vamos con la tier list de los 10 héroes de la nueva expansión de Hearthstone divididos en el valle de Alterac Y bueno, tenía muchas ganas de hacer esta tier list, la verdad que mucho hype por probarlos todos Y bueno, se vienen héroes muy muy fuertes, ¿vale? Quizás no tanto como los que ya hubo en la expansión de Caballeros del Trono Helado Pero creedme que todos estos héroes, los 10 que tenemos aquí A pesar de que vaya a hacer una tier list del peor al mejor No por ese motivo, el peor héroe pues no vaya a ver ningún tipo de juego Bueno, aparte de que es mi opinión Probablemente todos estos 10 héroes que tenemos aquí Antes o después acaben viendo juego, ¿vale? Porque es muchísimo muchísimo valor Lo que te puede proporcionar tan solo una carta Y considero que son cartas que tarde o temprano van a aparecer, ¿vale? En sus respectivos arquetipos, en sus respectivas clases Por lo tanto, mi recomendación es que a pesar de que creáis Que no van a ser héroes muy buenos algunos de ellos No lo desencantéis, ¿vale? Incluso pasadas ya unas semanas, he pasado un mes Y veáis que el héroe que os ha tocado no ha visto mucho juego No lo hagáis, ¿vale? No lo desencantéis Porque es bastante probable que quizás no ahora, en el futuro Pueda tener algo de viabilidad O incluso que llegue a ser bastante bueno, ¿vale? Porque haya cambiado el metagame Porque la clase en la que se encuentra ese héroe Se encuentra en una posición mucho más favorable Y bueno, si lo habéis desencantado Pues me imagino que os daréis de cabezazos Pensando, joder, ¿por qué cojones lo desencanté en aquel momento? Si ahora me lo voy a tener que volver a crear Si quiero jugar algún mazo en concreto de esta clase, ¿no? Entonces, pues bueno, dicho esto Algo que me parecía bastante relevante Porque ya digo No me gusta que malgastéis los recursos, ¿vale? Y estas cartas, ya digo, tienen un potencial Todas las 10 cartas que tenemos aquí, brutal Entonces, pues no lo hagáis, ¿vale? Ese es el consejo que os doy Ese es el consejo que os doy Que no desencantéis ninguna de estas cartas Porque aportan muchísimo Aportan muchísimo Son cartas que tan solo por ocupar un hueco De las 30 cartas que lleva tu mazo Ya te van a aportar mucho, ¿vale? Pues bueno, os animo a que me dejéis vosotros Vuestra propia tier list personal De vuestro ranking del peor al mejor Del puesto número 10 al puesto número 1 Que es como lo voy a ordenar yo Antes de que empiece el vídeo Para que nos condicionen exceso Así que nada, dicho esto Comenzamos, ¿vale? Vamos a empezar por el puesto número 10 Que para mí es el más flojito Pero no por ese motivo Pues bueno, vaya a ser un héroe que no se vea O que vaya a ser malo, ¿vale? Ya digo que todos estos héroes que tenemos aquí Son bastante fuertes Puesto número 10, ¿vale? Aferralba 8 de maná, grito batalla Vuelve a lanzar un hechizo De cada escuela de magia que hayas lanzado En esta partida El mago actualmente Tiene bastantes escuelas de magia A su favor, ¿vale? Tiene sombras Como el hechizo De la máscara de Cetún Además es un hechizo Que siempre te va a favorecer a ti No te puede perjudicar Aunque se lance de forma aleatoria Escarcha tendrías el hechizo Tocho de coste 8 Que invoca los elementales Fuego, pues tendrías Fogonazo, mismamente Para que no te afecte a ti negativamente Alcano, pues tienes muchas cartas Que te permiten robar Incluso el hechizo de coste 5 Este del miniset Que te proporciona Pues hacer Creo que eran 7 puntos de daño O 8 Y el exceso Lo invocas un esbirro O algo así Entonces, pues, bueno Tienes un pool de En definitiva Tienes un pool De hechizos De escuelas De magia De todo tipo Que te puede favorecer Mucho para Para potenciar Este Este aferralba ¿Vale? Y en el futuro Pues probablemente Vayan sacando Muchos hechizos De escuelas de magia Distintas Y De las mismas escuelas de magia Que ya tiene el mago Pero mejores ¿No? Entonces este Este héroe Puede potenciarse mucho El grid El grid de batalla Actualmente Puede que no sea Gran cosa Pero en el futuro Se puede potenciar Y La ráfaga arcana Pues bueno No es el mejor Poder de héroe Del mundo ¿Vale? Porque Pues bueno Implica que Que tengas que activar La muerte con honor Y bueno Y digamos que No siempre vas a No siempre vas a poder Ir mejorando tu poder de héroe Para que se vaya incrementando El daño Pero bueno Es bastante molesto Ya que Recuerdo un poquito Al Al de Guardando las distancias Evidentemente Al de Jaina La exánime Que cuando matabas A un esbirro Pues te ponía Un 3-6 Con un elemental De escarcha Un elemento De agua O bueno El 3-6 Que congela Que cuesta 4 Que bueno Que obviamente Ese poder de héroe Era infinitamente Mejor que esto Pero bueno Por eso he dicho Lo de guardando Las distancias Entonces pues bueno Considero que En cuanto a valor Pues puede sacarle Bastante valor Ya digo No está nada mal Pero con respecto A otros héroes De esta tier list Pues se queda Se queda atrás ¿Vale? Además cuesta 8 Es de los que más cuesta Así que este puesto Número 10 Se lo otorgo A la Ferralba ¿Vale? Puesto número 9 Brukan 8 de manas también Es de los más caros Brukan de los elementos Grito de batalla Invoca el poder De 2 elementos El grito de batalla Lo bueno que tiene Es que puedes tú Seleccionar a tu antojo Los elementos ¿Vale? Digamos que ahí es Cuando tomas el control De lo que puedes llegar a hacer ¿No? Con el poder de los elementos A partir de De que hayas hecho ya El grito de batalla Va a ser un valor Aleatorio ¿Vale? Porque el poder de héroe Se va a ir renovando Turno tras turno Funciona cuando lo pulses De forma aleatoria Va a ser como un poco El poder de héroe De Doctor Boon Que bueno Que era valor Pero quizás En muchas ocasiones Era un valor Que no te interesaba Mucho En ese momento En concreto ¿No? Porque Pues bueno Hacía algo que En ese momento En concreto No te iba a beneficiar En exceso Eso es lo que más Le perjudica A este héroe Que el valor Es aleatorio A partir del grito De batalla Pero bueno Es valor Es valor La invocación De fuego Sobre todo Es bastante peligrosa Es mucho daño Esto Lo veo Más bien En un mazo De control Más bien En un mazo De value No lo veo En un mazo Tempo de elementales Que es lo que Actualmente Reina En estándar Pero Cuidado Porque también Podrías llegar A meterlo Como finisher Ya que Pues eso Solo ocupa un hueco En tu mazo De 30 cartas Y podría llegar A darte letal ¿Vale? O sea Fijaos que En turno 8 Podrías Pues yo que sé Tirar la invocación De fuego Para meter 6 daños Y dejarla a rango De letal Para igual al turno Que viene Setear con Bueno Setear o terminar Con el héroe enemigo Con igual Alguna descarga De relámpagos O algo 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 de burst Que tengas en la mano O algún elemental Que con grito de batalla Pues termine la partida Y yo que sé Juegas esto Y pues igual Pues la invocación De relámpagos Para terminar De limpiar mesa O el de los Provocares Para poder Defenderte Entonces pues bueno Podría llegar A incluso Entrar En un mazo De tempo Para un poco Forma de finisher Y ir aguantando Ahí como Los últimos turnos Y tratar de cerrar Partida con esto Y con la invocación De fuego Sobre todo Pero está más bien Pensado en mazos Que expriman Todo el valor Del grito de batalla A todos los turnos Entonces pues bueno Lo que le lastra A este héroe Es que el grito De batalla Bueno perdón El poder de héroe Sea aleatorio A partir de que Ya seleccionas Los dos Los dos elementos Que quieras Así que nada Puesto número Número 9 Para Brukan Puesto número 8 Eh Rocara Vale El de warrior 7 de maná Grito de batalla Equipa una fuerza imparable 5-2 Que Y luego pues El poder de héroe Es el gran embate Ahí infligas Dos puntos de daño Donde quieras Y muerte con honor Obtienes 4 puntos De armadura Vale Y la fuerza imparable Es esta Después de atacar Un esbirro La plasta Contra el héroe enemigo Bueno Puede llegar a ser Un complemento Bueno Para un guerrero piratas Ya digo Es que solo Solo ocupa un hueco En tu mazo De 30 cartas Y por si sola Es una carta buena ¿Sabes? O sea Por si sola Es una buena carta Entonces El poder de héroe Puede darte Bastante fuelle El arma Es muy fuerte Y bueno Además Los 5 de armadura Que también Que te tanquean En el momento En el que Pegues Cuando entre Con el Con el arma Con la fuerza imparable Está bien Incluso también Para mazos De control Como condición De victoria extra Con el poder de héroe mejorado Está guay Y ya digo ¿Por qué no vas a querer Meter esta carta En tu mazo de guerrero? Si solo ocupa Un slot En tu En tu Mazo de 30 cartas Y tampoco requiere De que sea Un mazo Sinérgico Con esto O algo O sea Es una carta Que te va a aportar Un valor extra A tu propia condición De victoria Y ya está Todo lo que te va a aportar Es positivo Entonces Carta muy muy buena Muy muy buena Evidentemente Que hay Héroes mejores Que tienen más impacto Sobre todo El grito de batalla O el poder de héroe Pero está bastante bien ¿Vale? Vale Vamos con el puesto Número Número 7 ¿No? El mago es el El último Brucán es el 8 El 9 Perdón Esto es el 8 Vamos con el puesto Número 7 Que sería el druida ¿Vale? Guf Corazón salvaje 5 de maná Grito de batalla Establece tu máximo De maná En 20 cristales Obtienes un cristal De maná Y roba una carta Este héroe Si no existiese La alineación celestial Sería Uno de los mejores Que tenemos en esta lista Sin ninguna duda De hecho Este héroe En el futuro Brillará muchísimo más De lo que probablemente Lo hago ahora Es mi predicción ¿Vale? Puede que igual ahora Sea la hostia Puede que según salga Se juega muchísimo Pero Lo que yo pienso Es que Estando y existiendo El arquetipo De alineación celestial Esta carta No va a brillar Todo lo que debería ¿Por qué? Porque en cuanto A mazo codicioso El celestial druid En la clase de druida No creo que exista Un arquetipo Más codicioso Que ese En cuanto a Grid Y en cuanto a Lo que puede llegar a hacer En el momento En el que tiras La alineación celestial Muy poco Lo puede superar Sinceramente Entonces Lo que te va a aportar La alineación celestial Es Superior A lo que te puede llegar A aportar esto Porque es Literalmente Cerrar la partida En En dos turnos Tiras alineación Juegas anacondra Y muy pocos mazos Por no decir Prácticamente ninguno Salvo que estés jugando Contra un mirror Va a poder Equipararse a todo Lo que le puedas jugar Entonces Bajo mi punto de vista Este guf Va a tener Mucha relevancia Pero en el futuro Ahora Tal vez No tenga tanta Tanta relevancia Por lo que estoy diciendo Salvo que No sé Nerfe No hagan ajustes Balanceo De la alineación Pero si no Por ejemplo En un mazo de tokens Esto no lo quiero jugar Porque yo en un mazo de tokens En turno 5 Quiero jugar El arbor up Quiero jugar Arriba esas ramas No quiero jugar esto Entonces pues bueno Es una pena Porque tiene muchísimo potencial Este héroe Pero muchísimo Y sin ninguna duda Si no es ahora En el futuro Se verá 100% O sea Seguro Estoy completamente convencido Porque es muy bueno El poder de héroe También es buenísimo El poder robar una carta O obtener un cristal de maná Es que es muy muy bueno Es muy muy bueno Es que es un héroe muy bueno El problema es ese El que estoy comentando Que con la alineación Se les ha ido de madre La alineación es una carta Tan buena Y tan ridícula Que tiene la capacidad De crear un arquetipo Las cartas que crean arquetipos Que son tan 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 buenas Que crean arquetipos Son las cartas Tiergoth En este juego En este juego Las cartas que tienen La capacidad por sí solas De crear un arquetipo Nuevo Son cartas Tiergoth O sea No existe nada mejor Por encima de esas cartas Porque la carta es tan buena Que todo el arquetipo Todo el mazo gira en torno a ella Y es el caso del druid Alineación Celestial Entonces pues bueno Una pena para este héroe Pero ya digo Tiene un potencial de locos O sea Si no estuviese la alineación Este héroe estaría Ya os digo que estaría Probablemente en el Para mí estaría en el top 3 Para mí Pero existiendo la alineación Lo eclipsa bastante Esa carta Entonces pues bueno Siguiente Vamos con Cazador ¿Vale? Cazador Puesto número 6 ¿Dónde estás? Aquí Tavis Tavis Acecha bestias 6 de maná Grito batalla Descubre Y lanza Dos secretos mejorados Los secretos mejorados Ya los vimos Se aportan muchísimo Muchísimo Tempo En el momento En el que entra esto Aparte Que irán sacando Más secretos Y El pool de secretos También Saldrán Los secretos mejorados ¿Vale? Si en la próxima expansión Sacan otro secreto Pues el Tavis Actualizará Y también te pondrá Un secreto mejorado De ese secreto nuevo Entonces en ese sentido El héroe de Cazador También puede crecer En cuanto a potencial Entonces pues bueno Es un héroe que puede escalar En poder En futuras expansiones Tiene mucho impacto En el momento En el que entra No es un coste Extremadamente caro Es un coste 6 Bastante comedido Y bueno A favor Que El impacto Que te ponen Los dos secretos Es bastante alto En contra No es una clase Que aproveche Mucho el valor Pero en su momento El cazador El rexar Morte acechador El rexar DK En ese momento Tampoco era El cazador Un mazo Que aprovechase Mucho el valor Y mira Y mira lo que podía hacer ¿No? Hombre El poder de héroe De ese rexar Era infinitamente Superior a este Pero bueno Pero está bastante bien Aún así ¿No? El de este El de este Tavis Que por 3 de mana Ya te pone un compañero animal By the face Y Y bueno Y el impacto De los dos secretos Y la armadura Así que Bueno Bastante bien Bastante bien la verdad Ya digo Tal vez Cazador No lo aproveche Tanto como otras clases Porque la faceta de Hunter Siempre ha sido una faceta Bastante tempo Bastante agresiva ¿No? Y como que El hecho de jugar a valor A Ir pulsando Poder de héroe Poder de héroe Poder de héroe Y sacar provecho De ese valor acumulativo Del poder de héroe Digamos que No es De las clases Más beneficiadas En esta faceta Pero Está bastante bien Porque bueno El impacto De los dos secretos Mejorados Pues ya es Lo suficientemente alto En turno 6 Y luego pues El poder ir metiendo El compañero animal Así que nada Vamos con el Con el puesto número 5 Sacerdote Sacerdote Sirela Sirela La devota 8 de maná En grito de batalla Activa el último aliento De cada esbirro amistoso Que haya muerto En esta partida Nos han revelado Varios esbirros De coste Bueno Un esbirro de coste 5 Con último aliento Un esbirro de coste 6 Que los últimos alientos Son de lo más interesante El de coste 5 Te roba 2 cartas Que el priest El robo de cartas Vamos Eh Le sabe a gloria Porque no tiene muchas cartas Que le proporcionen robar Y el esbirro de coste 6 Pues bueno Un área de 3 de daño A los esbirros Cosa que puede llegar A estar bien con Con Sirela ¿No? En el momento en el que juegas Sirela Pues bueno Te activa ese esbirro De coste 6 El de también De robar de 2 cartas El de las Te roba Uno Un hechizo de la escuela De magia de sombras Y otro de la escuela De magia de sagrado Entonces Pues bueno Si aparte has jugado Yo que sé Un protodraco O O el demonio Este de 8 de chapa O el elemental Porque ya es un turno Bastante elevado Pues fijaos el impacto Que puede llegar a tener esto Sin contar con Eh El poder de héroe ¿Vale? Que Va alternándose Y Un turno es 5 puntos de salud Y otro es 5 puntos de daño Que es una burrada ¿Vale? Esto es Una auténtica locura Si esto fuese siempre Sería el mejor El Probablemente sería El mejor héroe Probablemente O uno de los mejores Uno de los mejores Probablemente Si fuese siempre Púa del vacío Al final Acabarías con El héroe enemigo Enseguida ¿No? Porque sería muchísimo daño Claro Se va alternando Entonces Pues bueno Eh Eso hace que Este balanceado ¿Vale? Bueno la sanación También es relevante ¿Vale? Para poder ir curándote Pero el daño Que puedes llegar a meter Es de locos Entonces pues bueno Este héroe También aprovecha Sobre todo la clase de sacer Aprovecha mucho el El tema de Las partidas largas Tiene mucho valor Es una clase que Aprovecha mucho Mucho el valor Que Que puedes llegar a A ir generando En partidas lentas Ya sabemos Lo que es capaz de hacer En partidas lentas Esta clase Entonces pues bueno Este héroe Le va como anillo al dedo A un perfil de mazo así ¿No? Lento Codicioso Con últimos elientos tochos Va Va muy pero que muy bien Vale Siguiente héroe Que estaría en el puesto Número 4 Tamsin La exánime ¿Vale? 6 de mana Inflinge 3 puntos de daño Todos los esbirros Y metes 3 fallas En tu mazo Roba 3 cartas Vale Esto es Muy muy bueno El grito batalla Es muy bueno Y os explico Por qué Porque En el momento En el que tú Quieras jugar esto Si tienes mesa Probablemente Hagas los trades Pertinentes Para O vas a la cara Sabiendo que vas a limpiar Toda la mesa O haces los trades Pertinentes Para dejar todo A 3 Todo lo del rival A 3 Pum Lo juegas Metes primero las fallas Metes primero las fallas Y luego robas 3 cartas ¿Vale? O sea De estas 3 cartas Que robes Cabe la posibilidad De que Puedas perfectamente Robarte algún esbirro De estos Algún diablillo Por lo que te va a dejar Por delante En la mesa En muchos escenarios ¿Vale? No siempre Pero en muchos escenarios Pues te puede dejar Por delante Y luego si aparte Has ido metiendo Más fallas En tu mazo Con alguna que otra Carta que nos han revelado En esta expansión Pues Cuando robes Estas 3 cartas Pues también Vas a ir sacando Y sacando más esbirros 3-3 Por lo tanto Pues bueno Ya digo Puede combaquear Bastante la situación Puedes Pues bueno Llegar a un punto En el que Le des la vuelta A la partida En cuanto a mesa Y Ya digo Mucho impacto Por tan solo 6 manas Luego el poder de héroe Está muy pero que muy bien Puedes meter una falla Y robar una carta Sin autoinfligirte daño Y es Muy 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 completo El héroe Que estamos aquí Analizando Y Tan solo 6 manas ¿Vale? O sea Es que son Solo 6 de maná ¿Cuál es el handicap De este héroe? ¿Y por qué no está Entre el top 3? Aunque podía haber estado En el top 3 Perfectamente Entre el Puesto número 3 Y este Está bastante close La cosa Pero el hecho de que No lo ubiquemos Actualmente En ningún arquetipo Le lastra un poquito En cuanto a Haber ganado Escalado alguna que otra Posición mal ¿Vale? Porque el brujo Misión actualmente Pues no es un mazo Que quiera jugar con esto No le interesa demasiado Porque el poder de héroe Que tiene No se autoinflige daño No va de la condición No va con la propia condición De victoria Del mago Del brujo Misión Perdón De poder ir metiéndose Daño Daño Y completar la misión Sino que esto es Algo completamente distinto Es otro rollo Es otro estilo de mazo Completamente distinto Que eso también es lo que me flipa Pero por si solo Es una carta Que hace muchísimas cosas Que son solo 6 manas Y que sin ninguna duda Esta carta se va a ver Pero sin ninguna duda O sea Se va a ver Se va a ver seguro ¿Vale? Entonces pues bueno Veremos en que Arquetipo de brujo se ve En que mazo de brujo se ve Puede que igual surja algo nuevo Así con las fallas Y demás Podría ser Y esta carta Tiene la capacidad De 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 crear algo nuevo ¿Vale? No por si solo Igual esta carta Pero Que surja algo así Nuevo Interesante Que no sea misión Y que lleve esta carta ¿Vale? Entonces pues bueno Me resulta un héroe Bastante potente ¿Vale? Por tan solo 6 manas Puesto número 3 Ya entramos en el top 3 Kurtrus El de Demon Hunter Kurtrus Desgarra demonios Cripto de batalla Invoca 2 demonios 1-4 Con embestir Mejora con los ataques De tu héroe en esta partida Es decir Si Has atacado 3 veces Invoca 2 demonios 4-4 con embestir O sea Haría por 6 de manas Con tan solo Haber atacado 3 veces En la partida O sea Puedes atacar con un arma O con tu poder de héroe Mismamente Da lo mismo Con solo Haber atacado 3 veces Estaríamos hablando De que sería El mismo efecto Que el Galakron De Chaman En la segunda fase Cuando metía Los 4-4 con Los 2-4-4 con Embestir Por 6 manas Por un cristal menos Y aparte El poder de héroe Mejorado ¿Vale? Que asusta bastante Con Con la carta Esta de coste 2 Del miniset Que es una 2-3 Que establece Tu poder de héroe A 0 Entonces Cuidadito Porque con tan solo Haber atacado 3 veces Ya meter 2-4-4 En estadísticas Con Embestir Está bastante Bastante bien Pueden llegar a ser más Podrían tener Incluso hasta más ataque Si has atacado Más veces Y luego pues La La furia De De ceniza caída Es Un poder de héroe Que asusta bastante ¿Vale? Si que es cierto Que lo aprovechas más Con mesas muy llenas Obviamente que Con un mazo así De perfil más tokens Sí Evidentemente que sí Pero bueno Ahí es donde le veo El potencial de esta carta ¿No? Que si verdaderamente Se llega a ver Y verdaderamente Es buena Podría Podríamos estar hablando De que esta carta Por sí sola Crea un arquetipo Nuevo Porque tiene la capacidad De 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 bueno De generar un notecajo Con su poder de héroe No igual Solamente esta carta Porque requeriría De la otra carta Para que tu poder de héroe Cueste cero Y Que te dé Para poder hacer Muchísimos Poderes de héroe En tu turno Por cero manás Pero Ya digo O sea Podría llegar a ser Una locura En combinación A La carta que estamos mencionando De coste dos Y Y el hechizo este De coste siete Que va sacando Los tokens Unos Unos Podríamos estar hablando De eso De un Otka Entonces pues bueno Y si no es un otka Pues bueno Con todos los Esbirros O cartas así De tokens Que tengas Turno tras turno Meter una cantidad De daño De locos Que tienes Que todavía sigue estando El arma esta De sanarte Que con que Ataquen Tres cuatro bichos Fijaos la cantidad De sanación Que puedes llegar a meter Con ese arma O sea Cuidado Cuidado con esto Porque es peligroso Puesto número tres Para mi Bastante close También con A ver A partir de la Del warrior Yo creo que está Todo bastante ajustado Excepto ahora Que Para mi O sea Para mi Por ejemplo Los dos Los dos Peores Son claros Y los dos mejores También Vale Los dos mejores Serían Cariel Y el que queda Vale Cariel ocuparía El puesto número dos Y el que queda Ya sabéis Quien es Cariel forjada por la luz Siete de mana Quinto batalla Inflija dos puntos de daño A los enemigos Equipa un objeto inamovible Yo cuando analicé esta carta No sabía exactamente Cómo funcionaba el objeto inamovible Me enteré después Vale El objeto inamovible Lo que hace es que Durante tu turno Y durante el turno Del rival Lo que haces es Recibir la mitad de daño Redondeado hacia arriba O sea Durante el turno Del rival también Vale Yo pensaba que era solo Durante tu turno Entonces esto Se vuelve Un auténtico Coñazo Vale Puede llegar a tanquear Una de daño De locos O sea Una auténtica burrada Podría llegar a tanquear Muchísimo daño Con esto Esto por ejemplo Contra un mago misión Que empieza a tirarte Las bolas de fuego A la cabeza Y tal Le puedes frenar bastante O sea Obviamente que irías Comiendo daño Pero le puedes llegar A frenar bastante Vale Entonces Pues bueno Esta carta Cuidadito Vale Cuidadito Porque el objeto Inamovible Es un arma Muy muy fuerte Muy 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 fuerte Tan fuerte Que si esto es meta Puede que Llega a rentar El hecho de jugar Con Con la carta Comerciable 3-4 Que es una bestia Que Que la comercia Si es un rompe armas Vale Entonces pues bueno Esto Entra de locos En un para tratados Esto en un para tratados ¿Por qué no lo ibas a meter? O sea Es una carta Muy muy buena Y Y bueno Y aparte hace Pues una consagración Que Que también daña Al héroe enemigo Entonces pues bueno Muy Un héroe muy completo La verdad Muy defensivo Es un héroe muy muy defensivo Pero que Perfectamente Ya estamos hablando De que Tiene nombre y apellidos En cuanto a A que Entraría en el arquetipo De pala tratados O sea De cabeza De cabeza Lo metemos ahí Y Y ya digo El objeto inamovible Te va a dar Mucha supervivencia La bendición de reinas Te va a dar Mucho valor en la mano Por tan solo dos manás Y Y un héroe muy completo Siete de maná No es No es de los más caros Tampoco es de los más baratos Pero Pero está bastante bien Y aparte Los cinco de armadura No nos olvidemos Muy completo La verdad Sin ninguna duda Estos se jugarán Para tratados Sin ninguna duda Es un héroe muy completo Aparte Luego también El hecho de tener Un arma de dos de ataque Que Bueno Se puede llegar a Infravalorar un poco El que solo tengas dos de ataque Pero Joder Cuidado Cuidado Porque Porque al final Son dos 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 Que estás tradeando Encima estás tragando Menos daño Así que Cuidadito Cuidadito con esto Porque es bastante fuerte Y puesto número uno Para nuestro colega Scabs Artesano sombrío Grito de batalla Devuelve a todos los esbirros De la mano De su dueño Invoca dos sombras Cuatro dos con sigilo Pues esto es Una completa locura Como ya Como ya hablamos Es que Es que no tiene más El grito de batalla También es muy fuerte El juego de manos Vale Que Que cuesta cero Y te permite Pues jugar algo De coste dos gratis Y Es que Es que es Es una carta buenísima ¿Por qué? Por una sencilla razón Esto Va a ser Como El El botón del pánico Pero sabiendo Cuál es el resultado Porque Cuando estaba Joxaron Joxaron realmente Fue tan fuerte Porque lo que esperabas Era que Tú rezabas Porque te salvase la partida ¿Vale? Cuando salió el primer Joxaron El Joxaron fue tan bueno Y fue nerfeado Porque Era capaz de Convackear De dar vueltas A una De dar la vuelta Completamente a una partida Que estaba perdida ¿Vale? O sea una partida Que estaba completamente perdida Que no podías hacer nada Que tu rival tenía Una mesa Tochísima Y tú no podías Dar la vuelta A esa situación De ninguna manera Si jugabas Joxaron Y rezabas A los dioses Rezabas a Joxaron Pues podías llegar A dar la vuelta A esa situación ¿Vale? Y unas veces te salía bien Y otras veces te salía mal ¿Cuál es la diferencia? Que esto Contra una mesa Tochísima Que no puedas Literalmente hacer nada Pulsas el botón Del pánico Y ya sabes Lo que va a pasar Ya sabes Lo que sucede Sabes que todo A la mano Tú eres el único Que se queda con mesa 2-4-2 Con sigilo Y aparte El juego de manos Que te permitiría En ese mismo turno Jugar algo de coste 2 O sea Estamos hablando De que es una Completa locura Es una Completa locura Lo que Lo que puede llegar A hacer esto De locos O sea es muy muy buena Carta Muy buena carta El único motivo Por el cual No viese juego Esta carta Es porque Pícaro Esté mal ¿Vale? Si Pícaro está mal En la próxima expansión Puede que Scabs No vea juego Pero porque Evidentemente La clase Es una de las peores Y obviamente Pues una de las peores Clases Da igual el héroe que tenga Si es una de las peores Y no ha recibido Un pool de cartas Lo suficientemente fuerte O no se adapta muy bien Al metagame En el que estamos Pues el héroe Tampoco se verá mucho Pero tarde o temprano Gente Esta carta Dará mucho que hablar Y puede Puede que Al menos Para mí Tiene bastantes papeletas De que De que le hagan Algún ajustillo Que otro Al coste ¿Vale? O al coste O al efecto Del grito de batalla Así que nada Ya digo Puesto número 1 Bastante merecido Es una carta Que tiene Una capacidad De dar la vuelta A una partida Brutal O sea Desde No sé Desde que Quitaron el cubo O cartas de ese estilo Creo que No hay nada Que pueda dar la vuelta A una partida Solo jugando Esa carta Es que es De locos O sea No sé Estás contra Un Big Priest Estás contra Un Druid Alineación Celestial Que ya te ha hecho Sus turnos Gordísimos De plantarte Las Ley Del más fuerte Y una mesa Gordísima Que no Que literalmente Dices No puede hacer nada Juegas esto Todo a la mano Tú tienes Dos esbirros Que van a permitirte Meter 8 daños Al turno siguiente Y aparte El poder de héroe O sea De locos Es una carta Ya digo Capaz de Revertir la partida A tu favor Completamente Así que nada Esto sería todo Gente Por aquí vamos a dejar El análisis Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Todo esto Media horita de análisis Pues bueno Más o menos Pues entre Lo que tardas En analizar cada héroe Pues ya Te da Te da media Te lleva media hora Y nada Dejadme vuestra Vuestra tier list Personal En los comentarios Para ver Qué es lo que opináis Y para ver Si compartís un poquito Mi opinión Independientemente De que compartáis Mi opinión o no Me gusta saber Qué es lo que pensáis Para bueno Para intercambiar ideas Y bueno Y al final Pues aprendemos Todos juntos Hay muchas cosas Que yo no me doy cuenta Que me dejáis muchas veces En los comentarios O incluso Pues me imagino Que será al revés También De hostias Me está diciendo algo Que yo no me he dado cuenta Y no he caído En lo que me está diciendo Pues yo Muchas veces Me pasa lo mismo Con vosotros Así que nada Ya digo Dejadme en los comentarios Que es lo que opináis De todos estos héroes Y nada Nos vemos en los siguientes Adiós Adiós Everybody get your fucking hands up Adiós 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 Adiós